Efectivamente hemos estado cerrando el año con los integrantes del Consejo Provincial Girsu, creado por la Ley 5.954. Hemos tenido una muy buena convocatoria con la participación de la mayoría de los miembros de este Consejo y además con muchos miembros que se han renovado a partir de los comicios de octubre de este año, anunciando finalmente la concreción de este préstamo del Banco Europeo de Inversiones de 45 millones de dólares y también la donación que nos hace la Unión Europea de 11 millones de euros que vienen a complementar el proyecto Girsu, así que muy contentos porque en 2018 ya vamos a comenzar con las primeras licitaciones para transferir capacidades a los municipios, equipamiento para que puedan mejorar la calidad del servicio y bueno, también componentes de fortalecimiento, el componente social y el comunicacional también. Se trató en el seno del Consejo Provincial, hubo un debate inicial y preliminar sobre la tasa Girsu, en particular la votación unánime de todos los gobiernos locales ha sido avanzar en la facturación unificada con los valores actuales que ya han sido aprobados por la última ordenanza impositiva en cada una de las comisiones municipales y de las intendencias y de los consejos deliberantes, así que nos vamos a poner a trabajar en tal sentido, ya nosotros veníamos desarrollando un trabajo de acercamiento con EGESA para poder acordar los términos del convenio que vamos a firmar con ellos en el mes de enero, que se constituyó finalmente el directorio de la empresa Girsu Sociedad del Estado que está representado por los líderes de los gobiernos locales. Son cinco los miembros del directorio, uno por cada una de las categorías establecidas en la ley de municipios, ha quedado constituido el directorio con un representante de San Salvador de Jujuy, un representante de San Pedro, un representante de Libertador General San Martín, el representante de Maimara y un representante de Tumbaya, que es la otra categoría de los gobiernos municipales.